Desde octubre del año pasado hemos venido sufriendo robos continuos de carros, azaltos de toda clase a los diferentes comerciantes, desde el elevado hasta esta área que compete al Consejo Comunal Cono Sur y ahora se ha trasladado en los últimos meses hacia el Cono Norte. Nosotros nos hemos unido en función de exigirle al ciudadano alcalde, al ciudadano gobernador y a todos aquellos entes encargados de la seguridad del público para que nos den un apoyo, para que aumenten el patrullaje, para que investiguen y profundicen el grado de extorsión que están sufriendo numerosos comerciantes de nuestra área geográfica. Nosotros solicitamos que se nos presente en nuestra comunidad unos representantes del gobierno regional para establecer unos compromisos y que nos faciliten el contacto y la seguridad de nuestra comunidad. Acá están dos consejos comunales, Cono Sur Ayacucho y Cono Sur Cono Norte, recién reintegrados. Allí convergen una población más de 3.500 personas. Sabemos que en nuestro consejo comunal hay nueve calles y para acá están nueve calles también, son 18, bastante, y aunque fuera hace poco necesitamos que ellos nos den la debida atención. Esta calle ahorita tiene el colector caído de aguas negras y aquí la gente está tratando de resolver su problema y se ha llamado a Hidrocaribe y no vienen, a la alcaldía y no vienen, el alumbrado público inexistente. Lo trae tanto luchar, tuvieron que cambiar un transformador que se había quemado. Las señoras que tienen aquí, su ventica de comida, las han atracado. Ayer en la calle Vargas aquí, en el Cono Norte aquí, agarraron y se llevaron a una señora que estaba comprando un repuesto allí, se le quitaron el carro y al señor también lo robaron con 50.000 bolívares. El gobierno habla de que cuando se hacen este tipo de actividades, es guarimba. Bueno, si eso es guarimba, que ellos vengan a vivir aquí, que ellos vengan a comer aquí donde come el diapié, para que vean si es guarimba. Hemos sido víctimas de robos y atracos a los comerciantes, a los chinitos, a las ventas de repuestos, a las ventas de arepas. Todo escapa, no solamente son las personas que tienen los negocios formalmente constituidos, porque el que vende empanadas lo roban, el que vende perro caliente lo roban, al que osquero lo roban, al que vende helado lo roban, al chichero lo roban. Todos somos víctimas de lampas. Y bueno, esto nos ataca a los rojos y nos ataca a los azules. No tenemos como distinción de raza en este momento. Todos somos afectados igualito en la comunidad. Gracias. Gracias.